Todos quisieran tener la varita mágica, sacudirla y lograr el triunfo, pero ganar va más allá de un simple acto de magia y deseo. Levantar un título significa alcanzar el objetivo trazado. En el fútbol como en la vida, nada llega por casualidad. Deportivo Xuchitepec logró culminar con éxito un gran proyecto que más allá de terminar, promete seguir creciendo. Algunas de las claves que han llevado al equipo venado a levantar la copa son las siguientes. Un proyecto definido. Los venados tienen una idea clara de a dónde quieren llegar. Confianza de la dirigencia a los proyectos y también a sus realizadores. Innovadora metodología de entrenamiento. La periodización táctica que ha instituido el técnico nacional Walter Claverie. Un proceso con juveniles que ha derivado en la identidad de sus jugadores con la institución. Algunos equipos de la Liga Nacional podrían tener estas características, sin embargo, el éxito venado también pasa por el bajo costo económico de su plantilla. Por si fuera poco, más del 50% de sus jugadores son canteranos y con proyección como Wilson Ramos, Víctor Armas, Germán Esquivel y Emerson Cabrera por mencionar algunos. Xuchitepec fue campeón sub-17 en el 2014 y sub-20 en el 2015, lo que significa que camadas acostumbradas a ganar están por llegar a la Liga Nacional. Sushi cuenta con un manual de entrenamiento para todas sus categorías, en las que se les enseña a sus jugadores a triunfar siempre. Walter Claverie ha instituido una escuela de fútbol para forjar una estructura de juego bien definida, que ha sido bien llevada a la acción por Oscar Santis, el director deportivo de Xuchitepec, Douglas Zamora, técnico campeón y los asistentes, Edwin Vázquez, que también es técnico de la categoría sub-20, Julio Hernández y Omar Villagrán, además de los técnicos de las inferiores, Porfirio García de la sub-17 y Ernesto Casiano de la sub-15. Con eso y otros detalles que para algunos no son importantes, Deportivo Xuchitepec hoy es digno campeón del torneo Clausura 2016.